... ... ... ... ... ... y están masacrando a Carlos Colón ahí, estamos viendo cómo lo levantan, pero ahí viene Carlos Colón, trata de intervenir y comienza a castigar a Rey González. A cabezazo limpio sale, disparado Rey González, ahí mira lo que hacía Rey González, este individuo picaba y mordía, el activaba a Carlos, profesor. Ahí Carlos Colón en malas condiciones, era atacado por Rey González, ya venía un dama más y menos que Eddie Colón, que estamos viendo prácticamente un adolescente, la primera vez que lo vino ahí lanzaba el palazo, pero José Rivera lo detenía, ahí agarraba la pala para terminar a Eddie Colón, pero Carlos lo detenía, estaban peleando por la pala, Eddie paudeaba a José y le metía un tremendo palazo en el pecho, ahí lo tiene listo para el goteo, Eddie está buscando al ámbito para que lleve a cabo el mismo, lo va arrastrando poco a poco, ahí viene, una, dos, tres, y esta victoria, el cambio de José Rivera, iba como cortesía de Eddie Colón. A la verdad, y ahí venía, Rey González se percató a este individuo, mira, Eddie Colón una cachetada, era más joven, estaba iniciando, dentro del Consejo Mundial de Lucha lo trataban de lastimar y tranchar de su carrera. En aquel tiempo Eddie apenas tenía 17 años y pesaba como 180 libras y obviamente no tenía la condición física que tiene hoy en día, Carlos Colón le mete el tremendo cabezazo a Rey González, abandona el cuadrilátero, ahí estamos viendo cómo Eddie está sumamente lastimado por el ataque cobarde de Rey González y José Rivera. Bueno, José Rivera habría de tener cinco minutos enfrentándose a Eddie Colón, que obviamente en aquel momento Eddie Colón no tenía la experiencia ni el peso para enfrentarse a un veterano como José Rivera Jr. y es por eso que este encuentro, ahí vamos como uno, dos, y le van a salvar a su padre Carlos Colón luego de que recibiera un golpe de Rey González, patada por la bola. Una patada que derriba a Rey González, profe, estaba en malas condiciones, un lazo vaquero que nos sacaba disparado después del ataque. Ahí Carlos Colón en malas condiciones, estaba tirado en la lona, mientras tanto Carlis se disponía a atacar a Rey González, José Rivera subía en su habilidad, pero despegaba con una manopla a Carlos Colón. Una, dos, tres, se llevaba la victoria y se llevaba cinco minutos con Eddie Colón. Esto obviamente iba a ser bien peligroso. Estaba buscando hasta por debajo, y ahí Carlos comenzaba a dar instrucciones a Eddie, escuchaba a Eddie atento a cada uno de los que decía Carlos, decía hace cinco minutos nada más. Un Eddie Colón muy jovencito, muy delgadito, prácticamente casi un niño, y era perseguido por José Rivera, nadie tenía ningún tipo de esperanza de que Eddie pudiera hacerle frente a José Rivera, porque era demasiado grande la diferencia. Pero ya tú sabes, la juventud y los tesoros no había, era todo válido, podía correr quince veces por ahí, treinta, media hora, una hora, pero se iba a los cinco minutos, estaba consumiendo el tiempo, moría inteligente, pero mira, se resbaló allí, se resbaló a Eddie, y en oportunidad se aprovechó a José Rivera para comenzar a castigarlos. Ni Carlos Colón, ni Cali podían intervenir, y obviamente José Rivera se estaba sirviendo con la cuchara grande, con un muchachor que le llevaba prácticamente, le duplicaba el peso, y le duplicaba casi hasta la edad. Imagínate, buscaba la manera, pero mira, Eddie traía una cajita de sorpresa, cuando siendo así, tenía, mira, estaba con unos povos. Obviamente, hijo de gato, caza, ratón, y Eddie no iba a subir con las manos vacías, en una lucha de ventaja, le lanzaba un pollo a los ojos, a José Rivera, que se quedaba prácticamente ciego, y debajo del cuadro, tenía el alma secreta, que era la pala de su hermano, y se la metía en el pecho, otra vez, y otra vez, y en la cara, prácticamente directito, el palazo, y ahí me tenía tirado, y mira, buscaba más cosas. Estaba buscando ahora, profe, amarrar a las esposas. Sí, estaba acostándolo. Estaba buscando a unas esposas, estaba ciego prácticamente, estaba tratando de llevar hasta la cuerda, venía Rey González, y paudeaba a Eddie. Paudeaba a Eddie, y mira lo que hacían estos sinvergüenzas. Castigaban ahora, y aprovechaban ese momento para lastimar más a Eddie. El árbitro Atache estaba mandando a descalificarlo, estaba buscando la manera de controlar el encuentro, pero obviamente estaba Eddie a merced de estos dos rurazos, que lo que querían era acabar con este joven. Obviamente en este momento Eddie no tenía ninguna preparación física, Charlie y Carlos entraban muy molestos, con mucho coraje, y bastante indignados. Mira cómo Charlie se va detrás, tratando de proteger a su hermano menor. No era para menos una situación delicada, estaban llevándose de una condición crítica, profe, los paramédicos estaban chequeando a Eddie Colón, fue una situación bien aparatosa, lastimó y por poco saca de carrera de por vida, por poco no deja ni que traga el deporte de la lucha libre. Obviamente en ese momento José Rivera abusó, porque llevaba la ventaja, pero esta vez Eddie tiene 20 libras más, tiene una condición física, es el campeón mundial, lluvio completo, tiene un año de experiencia, y obviamente la cosa no va a ser igual. Vamos a escuchar cómo le ocurrió, cuando este José Rivera, que se transformó, se pintó el pedo, se dio buena vida, vamos al sonido original. ¡Galletas, cólidas que le metía en la cara, Stacy Colón a José Rivera, luego de unas palabras insultantes de parte de José, se trataba de pegarle, pero obviamente yo no le iba a permitir, que atacara a la princesa de la lucha libre, ahí la tenía acorralada, y obviamente Stacy no le mostraba miedo, porque lo conocían desde que era niño, prácticamente se criaron juntos, mira cómo está humillando, mira, viene Eddie corriendo con la pala, y obviamente viene con malas intenciones, falla el palazo, falla uno más, y corre como guinea, porque si lo coge, le arranca la cabeza, y ahí estamos viendo cómo viene Charlie, obviamente le faltaron al respeto a su hermana, y su hermana es sagrada, mira cómo corre, y si lo coge, le duela la cabeza, luego de este individuo, para la desgracia de nosotros, estará nuevamente en el cierre de temporada, viene a Puerto Rico, pero sabemos que Eddie, tiene un año de experiencia, tiene más peso, y quiere vengar cada una de estas imágenes, que estamos viendo en este momento, profesor, no es el mismo Eddie, ahí lo estamos viendo cuando José Rivera, se enfrentaba junto con Rey González, a Thunder y Lightning, ahí le metía patada al ánico, estaba listo para el fronteo, entraba Rey González, castigaba al Lightning, entraba Thunder, en este momento, eran luchadores técnicos, queridos por la bala picada, y están viendo cómo sacan, del cuadrilátero a fondo, ahí alabraba Rey González, venía, levantaban al Lightning, estaba en malas condiciones, José Rivera, profe, mira, todo lo alto, dejaba el camino libre, para que José se llevara la victoria, pero no era de manera legal, ahí estamos viendo, cómo está tratando, de llevarse la victoria, pero el árbitro, el copo, está en malas condiciones, por ahí se escucha la gritería, y es que viene el joven a la vía, Eddie Colón, y le mete en la espalda, sólido, ahí en la cara, cómo cae, como, miren nada más, cómo cayó tirado, y ahora se aprovecha, Eddie, ahí se aprovecha, ha comenzado, darle una máquina de golpe, viene Rey González, profe, manda a sonar la campana, el alzache, profe, mira, qué golpe, tercero, abusador, profe, un puño sólido, de parte de Rey González, y un codazo, hacia Eddie Colón, y obviamente, ustedes están abusando, en ese momento, abusaron de Eddie, porque prácticamente, Eddie era un adolescente, y eso, mira cómo le demuestra, que tiene corazón, que tiene papilla, y las patadas voladoras, que ya estaban empezando, a dar inicio, muestra, de lo grande que iban a ser, ahí comienza a patearle, lo levanta, profe, como si fuera, un pedazo, de cualquier cosa, así que digo, no tiene cruz, obviamente, y la manera en que lo tratan, es con el mayor desprecio, ahora José Rivera, mira cómo lo tienen, para sembrarlo de cabeza, uy, esto saca de carrera, a cualquier luchador, con 10 años más de experiencia, y mucho peso más, de este movimiento, cómo entran, los compañeros, a salvar a Eddie, que estaba en peligro, de ser prácticamente, lastimado seriamente, por estos cobardes, pero obviamente, el que la hace la paga, hasta que Eddie, fue donde nuestro compañero, Isaac Rosario, que obviamente, lo tomó bajo su tunera, y comenzó a enseñarle, los secretos del deporte, de la lucha libre, él empezó poco a poco, fue a buenas manos, profe, ahí le estaba dando los consejos, tú sabes que había una situación, comenzó a entrenar, profe, a dedicarse al gimnasio, y hoy día, tenemos un resultado, espectacular de eso, obviamente, fue adquiriendo conocimiento, fue creciendo, fue madurando, y en esta ocasión, yo tuve la oportunidad, de entrevistarlo, de hablar, una, vamos a escuchar, lo que yo tuve, la oportunidad de hablar, con Jérico, si es que, me dicen que usted, que es retando a José Rivera, para aniversario, y estar con él, ¿es verdad? eso es así, ¿y a qué se debe? ¿a qué se debe? es que José Rivera, me lastimó el cuello, y yo tuve, lastimado por dos semanas, ¿es cierto así? y por encima de eso, me tocó a mi hermano, imagínate eso, que ella te ha inmoleto, pero, tu papá, por la feira, el cuento al cuello, no, mi papá, tiene su problema, con Juan Mangán, y Carly, y Carly, con Jérico González, o sea, que ¿quién va a meterle mano a esto? ¿Tú le vas a meter? ¿Tú le vas a meter? La verdad es que, que la cosa está interesante, está, bueno, se está llamando y se está, perdón a la que te interrumpa, pero la verdad que, señores, yo de esto sé llevo muchos años, prometen muchachos, así que, vamos a ver qué sucede. Bueno, señores, y este era el inicio, de lo que se había de convertir, en un feudo, e impresionante, Edicolón, preparándose poco a poco, para llegar la hora, de la verdad, cuándo se habría de enfrentar, nada más y nada menos, que en aniversario, a José Rivera Jr. Ahí, profe, la verdad, que dedicó, igual, todo, todo lo que tenía Edi, lo echó, quería vengarse, de todo lo que le había hecho José Rivera, a la verdad, era más, lo que se vengó, y lo que le hizo la familia con él. No es fácil, el entrenamiento es duro, hay que estar de ganas, hay que ir muy sacrificado, es muy doloroso, es un entrenamiento duro, fuerte, violento, pocos tienen el corazón, para pasar las pruebas, que se necesita, para convertirse, en luchador profesional, se pegan las rodillas, se pasan dolores, increíble, apenas se puede dormir, de los dolores, que uno siente, cuando están comenzando, en el deporte, de la lucha libre, pero todas esas pruebas, todas esas dificultades, las pasó Edi Colón, para llegar a la posición, donde está. Pero el deseo, profe, que tenía de mejorar, de crecer dentro de este deporte, hacía que se entregara, y diera esto, profe, momento a momento, y segunda a segunda. Y obviamente, fue puliéndose, fue aprendiendo, fue desarrollando un estilo, fue Isal Rosario, metiéndole esas ganas, de que si quiere meter mano, tiene que ser el mejor, que no puede ser en ninguna segunda posición, que ser el mejor, necesitaba sacrificio, necesita entrenamiento, necesita sudor, y en el pasado, José Rivera, siempre entró a un jovencito, ahora le toca chocar, fue un buen hombre. ¡Uh! Verdaderamente, que puestos hijos me aman, ¿no por qué? Porque estamos esperando, que llegara el cico de oro, José Rivera Junior, ¿tú sabes una cosa? Que yo he llegado, simplemente, para que esta noche, en Cagua, yo derrote a Eric Colón. Ustedes han visto, los pasados titulares aquí, y ustedes han visto, que ese moco se mete, en donde no le importa, fue esta noche, y ahora que tiene algo, porque ahora me dicen, que es el campeón, que no es completo, pues Eric Colón, a recordar una cosa, ha llegado tu papá, el de la lucha libre, el que te cacheteó a ti, día tras día, noche tras noche, pues esta noche, yo voy a acabar contigo, mocoso como eres, ya tú sabes como tú eres, un prometido, así que esta noche, en Cagua, le aseguro aquí una cosa, Eric Colón, que voy, a destruirte, voy a acabar contigo, y te voy a quitar, el campeonato, y uno completo, esta noche, en Cagua, esta noche, en el solado de Cagua, en el cierre de temporada, me voy a estar enfrentando, a nada más, y nada menos, que a José Rivera Jr., por el campeonato, que ya en el completo, José Rivera Jr., aparentemente, ha vuelto a Puerto Rico, en busca de oro, y si tú crees que, lo va a pasar, tan fácil, como lo pasaste, hace un año, hace un año atrás, en el aniversario 2000, cuando tú y yo, nos enfrentamos por primera vez, yo te voy a decir, algo José Rivera, está bien, pero que bien equivocado, porque José Rivera Jr., yo he madurado como luchador, he aumentado 20 libras, y estoy listo, más que nunca, para darte una buena pela, así que yo espero, que vayas bien preparado, esta noche en Cagua, porque me voy a vengar, de lo que tú me hiciste a mí, hace un año atrás, así que nos vemos, esta noche, en Cagua.